¡Adiós! ¡Adiós! Oh Virgen de Guadalupe, patrona del pueblo mío Consuelo de los que sufren, favor, calma mi martirio Es que yo la quiero, tanto, tanto y tanto Es que yo la quiero, tanto, tanto y tanto Pero ella a mí no me quiere, por eso es mi amargo llanto Pero ella a mí no me quiere, por eso es mi amargo llanto No, no me quiere, Virgencita no me ama No, no me quiere, Virgencita no me ama Yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma Y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma Oh Virgencita morena, que sabes las penas mías Haz que conmigo sea buena, pa' que se alegre mi vida Ay, si yo pudiera tenerla en mis brazos Ay, si yo pudiera tenerla en mis brazos Pero ella a mí no me quiere, por eso es que sufro tanto Pero ella a mí no me quiere, por eso es que sufro tanto No, no me quiere, Virgencita no me ama No, no me quiere, Virgencita no me ama Y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma Y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma Ay, concédeme este milagro Oh Virgen del Tepeyá Y yo la quiero con todas las fuerzas que da mi alma